Sí, sí. ¿Tenés alguna consulta más por ahora? Agradecido. Eso. Una más sobre el IPB6. Ok. Si tenemos tiempo, no sé si hay más gente. Si hay más preguntas. En realidad, acá hay potenciales personas. Está Servinet, que no me acuerdo de haber entrado con esos usuarios. Probablemente sea diciembre también. Y Humberto, que es un grupo anterior. De diciembre, que no pudo participar en muchos. Y ahí calculo que por el tiempo acá ya vamos cerrando. Pero la prioridad es para lo de diciembre. Así que puedes contestar, puedes preguntar tranquilo. Ok, bueno. Voy a ser rápido, breve. IPB6. Sí, en este momento todavía no he hecho el proceso de comprar mi pool de IPs con LACNIC. Pero mi proveedor dedicado me da 5, me da un, me presta unas IPs y allí en una de esas IPs me da un prefijo 56. Sí, yo en ese prefijo 56. Yo tengo capacidad para conectar muchos equipos. Correcto. Esa es la idea del IP de 6, que con una, con una IP de 6 en una casa, por ejemplo, yo pueda conectar todos los equipos que hay en la casa y cada uno tenga una IP distinta. ¿Correcto? Sí. Entonces, basado en ese principio, si ese proveedor, por ahora, estoy hablando de una solución ya, para implementar ya. Quiero, estoy pensando en algo como el dual stack. Sí, y pensando en eso, estudiar un poco, ya he visto bastante, pero quiero empezar a hacer laboratorios con eso. Y como no tengo una, un pool de IP de 6, solamente tengo una con esa, yo la puedo distribuir o asignar a todos los dispositivos que tengan en mi red. Apenas la reciba, yo puedo implementar un D de AC, yo sé que ya no existe en IPv6 el tema de DHCP, pero yo podría inventar, inventar no, implementar el tema de, de IPv6, de DHCP y IPv6. DHCP y IPv6, sí. Voy a la pantallita a dar algunos principios antes de contestar, como siempre. Ojo, pero usando la, la IP que ellos me dan. Sí, 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 entendí. No tenés tus propias IPv6, pero tenés muchas. Entonces, ¿cómo puedo usar eso? O puedo o no usar esto para dar una IP pública a cada uno de mis clientes. Correcto. Está súper claro. Muy brevemente. Algunas mínimas diferencias entre IPv6 e IPv4. IPv4 acá, digamos. IPv6 acá. IPv4, IPv6. IPv4 terminó. Se acabó, ya no hay más. Y si hay, son restos. Se creó para utilizar una IP para cada persona. Así se pensó en el protocolo TCP. Una IP por persona. Pero, se dieron cuenta que iba a terminar rápido, porque no tenían idea de que iba a explotar tanto el internet. Y ahí crearon algo llamado NAT. Network Address Translation. Traducción de direcciones de red. ¿Para qué? Para hacer rendir eso. Y ahí, con las IPs privadas, con 500 IPs privadas, podían compartir una IP pública y así navegar en internet. Utilizando ese parche. Gam viaja, como dicen en portugués. Entonces, es un parche, es un remiendo, es algo que fue sobre la marcha y no sabían qué hacer. Inventaron eso para aguantar un rato más. No debería existir NAT. Masquerade. Para navegar con IPs privadas. Eso es algo que no debería ni existir. Y ahí, para solucionar definitivamente eso, crearon IPv6. Que es suficiente para todo el planeta, como ya habrán visto varios ejemplos. Si fuéramos a poner todas las IPv6, un granito de arena, llenaría, qué sé yo, no sé cuántos planetas. Bueno, IPv6 no va a terminar más. Y es la tendencia ahora. Es lo que va a aumentar y aumentar y aumentar. Y va a llegar el momento que IPv4, chao, va a tardar un poco para que sea total. Pero no va a tardar mucho para que IPv6 sea requisito mínimo para que puedan funcionar. No para que sean buenos, para que funcione. Por ejemplo, Netflix, Playstation. No tiene IPv6, no va a funcionar. Les advierto siempre eso. IPv6 está en tendencia. ¿Por qué? Porque es una IP para cada uno. Incluso la recomendación es entregar muchas IPs. IPv4 tenía máscara 32. IPv6 tiene máscara 128. Es un número tan absurdamente más alto que IPv4 que no da ni para hablar acá, ni pronunciar, ni calcular. Nunca va a terminar. El hecho de que nunca va a terminar hace que se recomienda entregar mucho. O sea, que no va a terminar. Entonces, ¿para qué mezquinar? Entreguen muchas IPs a tus clientes. ¿Cuál es la entrega mínima que se puede hacer? ¿Cuál es la entrega mínima que se puede hacer? 64. Barra 64. A un cliente final. Menos que eso, ya estás fuera de regla. Ya estás mezquinando algo porque estás con una mentalidad de escasez. Vamos a la mentalidad de abundancia. Hay para todos y punto. Me dijiste que ellos te dieron un barra 56. Generalmente se hace eso. O un barra 48 cuando es un cliente empresarial o cuando es un ISP. Entonces acá tenés mucho más IPv6. Pero muchas. Y ahora sí entro en tu pregunta. ¿Eso puedo usar para entregar a mis clientes? Sí. Es como vos mismo dijiste. IPv6 se hizo para entregar. Te entregaron un barra 56. Acá tenés miles de millones de IPs para entregar. Pero es una cuestión. Eso acá se hizo para entregar mínimo un barra 64 a un cliente final. Esa es una cuestión importante. Entonces acá de 56 a 64. No están viendo en mi calculadora, pero voy dictando. Tenemos de 64 a 63. Tenemos 2 barra 64. 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56. Sí, puedes usar eso para tus clientes. Pero puedes usar siguiendo la recomendación para solamente 256 clientes. Como si estos clientes fueran parte, fuesen parte de una misma red LAN tuya. O sea, si tenés enrutada tu red con OSPF, estás tratando de seguir el camino para crecer organizado. Vas a tener más problemas que ventajas con eso. Porque vas a tener que simular tu red como si fuera una grande red local. Y esos clientes, todos estos clientes están tomando IP de acá. De tu barra 56, que ni tuyo no es. Es una opción. Se cortó por. Repito el pedacito al final. Todos estos clientes estarían como si fuera una LAN gigante tuya. Porque todos tomarían IP. No tomarían un IP. Tomarían un barra 64, que es lo mínimo. Desde acá. Algo que me costó mucho entender. Es que hay varios tipos de DHCP. El famoso DHCP que conocemos en IPv6. Porque ahora vos puedes entregar una IP. Puedes entregar un prefijo. Puedes entregar un prefijo delegable. Un prefijo que. Un prefijo que se puede entregar otro prefijo de este prefijo. Y así varios prefijos. Tenés todo ese poder. Cuando las IP son tuyas. Tenés un bloque gigante y puedes hacer lo que quieras. Cuando las IP son prestadas para vos. Hay que ver qué tipo de asignación te hicieron. Para entender qué nivel de poder tenés. Sé que. Si tenés como una LAN gigante. Ahí nadie te va a impedir de hacer eso. No te recomiendo porque. Cambias toda la estructura de tu red. Das pasos para atrás. Para querer usar IPv6. La pequeña ventaja por ahora. No te conviene por todo el trabajo. Y todos los pasos para atrás que vas a dar en su red. Otra opción. Utilizar NAT con IPv6. Pero ni voy a explicar porque. Acuérdense. El NAT no debería ni existir. Mucho menos. Querer utilizarlo y disfrutarlo en IPv6. Existe. Por algunos escenarios específicos. Algunos casos que ellos no pudieron dejar de crear. Existe el NAT v6. Pero para algunos casos específicos. Pero las recomendaciones directamente. Nunca utilicen. Tenga sus IPv6. Asignen sin mezquinar. Y ya está. Cerrando tu pregunta. Como metido. Mi opinión. Estudia IPv6. Pero no utilice. Para asignar. Esos IPv6 que no son tuyos. Esa es mi recomendación final. Después de toda la explicación. Ok. Entendido. Claro. No voy a gastar mi tiempo en eso. Si te recomiendo gastar tiempo estudiando IPv6. Eso sí. Que hagas laboratorio y todo. Con IPv6 privadas. Haga laboratorio. Pero no usar. Querer asignar esas IPv6 públicas a tus clientes. Con una idea. De tener IPs públicas en los clientes. Directamente. Ok. Puedo. Solamente. Es por la. Por la. Necesidad. De experimentar. Y de probar. Podría asignarlos. A ciertos clientes. Para no tener. Y hacer el dual stack. En toda la red. No. Sino. En los productos principales. De donde van a llegar. A esos clientes. Y a ese cliente final. Asignarle su IPv4. Y asignarle su IPv6. Solo a modo de. Si se puede. Digamos que vos tenés. Ahí te espero. Porque yo no sé si interrumpí. Porque hubo un retraso. A veces entendí la pregunta completa. Para no aplicar en toda la red. Puedo aplicar en un pedacito. Con algunos clientes a modo de prueba. Sería eso. Sí. A unos clientes empresariales. Podría contarlos por la mano. Serían por ahí unos seis clientes. Y aplicar. En toda la cadena. Sí. De flujo. De los paquetes. Incluyendo routers. Antenas. O dejar todo. Conectado en IPv4. Y simplemente. A gastar. Productos del cliente. Conectarlo en IPv6. Se puede hacer una. Escripción pequeña. Para esos seis clientes. Para entender un poco. El comportamiento del IPv6. Probar. De pronto. Con un touch. Hacer una medida. Medir esos paquetes. Qué tanto es el tráfico. Que le llega a ellos. En IPv6. En estos momentos. Se puede. Yo no recomendaría. Preferiría. Hacer en laboratorio. Pero. Se puede. Ese pedacito de la red. Que vos decís. Que querés hacer. Lo tratarías. Como si fuera. Una LAN. Del mismo IPv6. Que te entregaron. O sea. Como te dije. Vos podés. Reasignar rangos. Y esos rangos. Que reasignarías. Serían. Barra 64. Para cada cliente. Que querés. Probar. Entonces. Sí. Se puede. No que yo haría. Pero se puede decir. Sin problema. Ok. Gracias. De nada Guillermo. Super contestado. Muchas gracias.